Con este beso me despido corazón Con este beso quedaremos como amigos Que al fin y al cabo que jamás tuve tu amor Ni me dejaste disfrutar de tu cariño No te detengas con mis culpas ya me voy En mi equipaje tu recuerdo irá conmigo Pienso sacarlo cuando mi respiración Se dificulte por sentirme malherido Y si el aroma de las rosas que te di Cuando eras dueña de mi vida y de mis sueños Desaparece y no lo puedas percibir Entenderé que me arrancaste de tu pecho Y si el aroma de las rosas que te di Cuando eras dueña de mis ansias por completo Se desvanece y no lo puedas percibir En este instante por favor Dame por el muerto No te detengas con mis culpas ya me voy En mi equipaje tu recuerdo irá conmigo En mi equipaje tu recuerdo irá conmigo Pienso sacarlo cuando mi respiración Se dificulte por sentirme malherido Y si el aroma de las rosas que te di Cuando eras dueña de mi vida y de mis sueños Desaparece y no lo puedas percibir Entenderé que me arrancaste de tu pecho Y si el aroma de las rosas que te di Cuando eras dueña de mis ansias por completo Se desvanece y no lo puedas percibir En este instante por favor Dame por el muerto